No sé si le contaste de mí, tal vez Aún no le dijiste que fuiste infiel De tu película ya sabe el papel Lo estás haciendo bien Y a mí me tienes como loco Te miro y me desenfoco Me estoy matando con tu foto Te espero pero que sea poco Y a mí me tienes como loco Te miro y me desenfoco Me estoy matando con tu foto Te espero pero que sea poco Hay tiempo que las ganas me están matando Él está al lado pero tú te estás tocando Llego otra noche que te dormís pensando Que rico sería si estuviéramos dando Dando, dando, dándole Ese culo es un caramelo Yo soy tu infierno y también tu cielo Te gusta que te des mientras te tiro el pelo Te gusta porque este ciervo está de consuelo Él te compra todo de marca Hasta anda vestido de saco Dime pa' que si todo te saco Se mata en el genie y va este maris para el flaco Él te compra todo de marca Hasta anda vestido de saco Dime pa' que si todo te saco Se mata en el genie y va este maris para el flaco Y a mi me tienes como loco Te miro y me desenfoco Me estoy matando con tu foto Te espero pero que sea poco Y a mi me tienes como loco Te miro y me desenfoco Me estoy matando con tu foto Te espero pero que sea poco Que sea poco al tiempo Vendo a mi casa que yo te rompo toda Él como toda Hace tiempo que no está de moda Moda le no tenía la escuela Tú te escapas pa' que te rompa la tela Más, más Cuando tú lo hacía Más Es lo que pedías Más Porque tú sabías Que este loco no respeta na' No sé Si le contaste de mí Tal vez Aún no le dijiste que fuiste infiel De tu película ya sabe el papel Lo estás haciendo bien Y a mi me tienes como loco Te miro y me desenfoco Me estoy matando con tu foto Te espero pero que sea poco Y a mi me tienes como loco Te miro y me desenfoco Me estoy matando con tu foto Te espero pero que sea poco Que sea poco el tiempo 2020 El visano mami Un falla music El visano ma 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 El visano ma